Gracias por seguir con nosotros, aunque desde que inició la pandemia del COVID-19, las autoridades aseguran que hay más camas de cuidados intensivos. Ayer, una mujer estuvo a punto de morir porque en tres centros clínicos de la ciudad le negaron la atención, argumentando que no tenían UCI disponibles. Un calvario que duró más de cinco horas fue lo que vivió Claudia Yanet Charrupí, una joven de 24 años de edad que el día de ayer necesitaba atención clínica de urgencia debido a una insuficiencia respiratoria que la tuvo a punto de morir. Pese al complicado estado de salud en el que se encontraba, le negaron la atención en el Hospital Universitario del Valle, en la Clínica Ibanaco y en la Clínica Colombia, con el argumento de que no habían camas de cuidados intensivos para atenderla. Decidimos trasladarla al hospital departamental. Al llegar allá, nos dijeron que no había cupo en UCI, porque la paciente está con un ventilador mecánico todo el tiempo. Como no había cupo en UCI, que no nos la podían recibir en ese lugar. En la Clínica Ibanaco también me dijeron que no había cupo en la UCI. De ahí fui a la Clínica Colombia. En la Clínica Colombia me dijeron que sí había cupo en la UCI, pero que la paciente no tenía criterio de UCI. Y que aparte, como tenía un antecedente del tumor en la cabeza y en el cuello, que no era ese el nivel para atenderla y que tenía que llevarla otra vez a la HUE. La joven paciente tiene antecedentes de un tumor en la médula ósea que la tiene en cuadrapléjica desde hace casi un año. Por esto constantemente necesita atención clínica. Su familia asegura que Claudia Juliet estuvo muy grave ayer y que pese a eso le negaron la atención. En un momento pensé en que mi hermana sí se nos iba a morir ahí en la ambulancia por la inteligencia de los médicos, porque nadie se acercaba a revisarle los signos vitales, a ver cómo estaba realmente. Sí pensé que mi hermana se iba a morir en la ambulancia. A esta hora la joven permanece hospitalizada en la Clínica Nuestra. A 90 minutos se comunicó con el hospital universitario, donde dijeron que actuaron bajo la norma, puesto que sin disponibilidad de camas UCI debían enviarla a otro lugar. En Ibanaco, por su parte, aseguraron que abrieron una investigación para determinar por qué se les negó la atención.